Se trata de una paciente de 22 años, es gravidad 2, partos 1, tiene un embarazo de 37.3 semanas, con controles prenatales sin ningún inconveniente. Desde hace 3 días se queja de tos, fiebre subjetiva y diarrea ocasional, además algo de anosmia. Desde hace 15 horas además, con tracciones uterinas regulares. No la remiten para la atención del evento obstétrico, además con sospecha diagnóstica de COVID. La tactaron y está en 8 de dilatación en estación más 1. Doctores, jefe, auxiliar, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? Doña Aura, muy buenas tardes. Yo soy la doctora María Fernanda Escobar, está conmigo Daniela, la vamos a ayudar. Daniela, vamos a revisar los datos clínicos de la paciente, cómo se están comportando en este momento. Doña Aura, por las condiciones de la pandemia en este momento, no podemos dejar entrar a su familiar. Tiene que estar usted solita, pero nosotros la vamos a acompañar con Daniela, ¿ok? Tranquila que todo va a estar muy bien. Daniela, en este momento la paciente tiene 82 de frecuencia cardíaca, está saturando 92. Ella tiene una cánula, por favor, aumentale a 3 litros por minuto para mejorar la oxigenación de ella. Segundo, la señora tiene 144,88, acaba de subir a 144,90 y me preocupa porque puede ser que esté haciendo una preeclampsia o un síndrome de preeclampsia sugestivo del COVID. Vas a colocarle, por favor, un goteo de sulfato de magnesio concentrado porque ellas tienen mucho riesgo si le ponemos sobrecarga de volumen de hacer falla respiratoria. Por favor, prepáralo. Tiene frecuencia respiratoria de 22 y tiene 36 de temperatura. Para una impregnación y le vamos a colocar, Daniela, por favor, una dosis de un gramo por hora de sulfato de magnesio, pero en un medicamento que venga concentrado. Doctora, confirmo, 8 puertas de sulfato de magnesio en 536 armas, queda un goteo de 31,13 horas. Sí, señora. Doña Aura, su bebé está próximo a nacer, está en 9 de dilatación. Le voy a hacer un tacto vaginal, doña Aura. En este momento está en 9 centímetros de dilatación. Estamos muy cercanos al parto. Ya les hemos colocado su monitoría fetal, doña Aura. Espéreme un momento, por favor. Jefe Cindy, acompáñame, por favor. Tenemos una paciente que está con un embarazo de 37 semanas. Está en 9 dilatación cercana al expulsivo, sospecha de COVID y en este momento sospechamos que tenga un síndrome similar a la preeclampsia o a una preeclampsia probablemente severa en este momento. Además del sulfato de magnesio, por favor, búscame una anifeipina de 30 miligramos para darle la primera dosis ahora. Voy a revisar los exámenes y por favor, alístame la paciente para el trabajo de parto. Voy a revisar los exámenes en este momento. La paciente tiene 15 mil 345 leucocitos, tiene unos linfocitos de 800, una hemoglobina de 11, plaquetas de 100 mil, una LDH de 630, un dímero de 6.635, una troponina de 47, una ferritina de 2.700, AST de 77, ALT de 87, una bilirubina total de 0.65, una fosfatasa alcalina de 175, una creatinina de 0.7, tiene un sodio de 137, un potasio de 3.9, un cloro de 101 y en los gases arteriales un pH de 7.48 con una PO2, con una PAFI en este momento de 200, de 300. Tiene en este momento un déficit de base de menos 2. La monitoría fetal muestra que tiene buena reactividad, tiene una actividad uterina que se está regularizando y no tiene desaceleraciones. Vamos a ver la placa de tórax por favor. Bueno, la placa de tórax no tiene unos hallazgos muy llamativos, no veo unos consolidados muy claros de neumonía, pronto un poquito en la basal derecha, pero con estos gases arteriales, con la respuesta que ha tenido el aumento del oxígeno y con los exámenes podemos hablar de una paciente que está con una enfermedad severa, probablemente un riesgo muy alto de una enfermedad crítica por COVID-19, pero también desde el punto de vista de la preeclampsia está desarrollando criterios de severidad que nos llaman la atención en este momento. Vamos a prepararnos por favor para el parto. Tenemos que prepararnos para el manejo activo del tercer periodo del parto porque ella tiene riesgo de sangrado. Para estas pacientes hay que utilizar oxitocina, las 10 unidades intramusculares o endovenosas y hay que utilizar misoprostol, 600 microgramos orales para disminuir el riesgo de sangrado. Segundo, además de eso, prepárame una dosis de ácido tranexámico de un gramo para colocársela muy rápidamente después de que nazca el bebé. Doña, ahora la vamos a cubrir durante el momento del parto para protección de todo el equipo e inclusive suya, por favor. Bajemos el plástico, gracias. Y nos vamos a preparar ya para la atención del parto, estamos listos, doña Aura. Eso es, muy bien, doña Aura, muy bien, muy bien. Un esfuerzo más, aseguremos la oxigenación, Cindy. Ahí tranquila, doña Aura, yo la ayudo, yo la ayudo, no se preocupe, por favor llamen al neonatólogo que entre en este momento. Doctor. Justo en el momento del nacimiento, antes no, para evitar contaminación. De más personas, tranquilo. Sí, señora. Ok. Doña Aura, ya nació su bebé y está muy bien, pero no lo puedo colocar para que esté cerca usted en este momento por el riesgo. Doctor Cristian, vamos a hacer pinzamiento temprano del cordón, ¿ok? Se lo paso en este momento. Gracias. Doctora, pasando las 10 unidades de oxitocina en el tercer periodo del parto y las 3 tabletas de misoprostol oral. Perfecto, Cindy. Aura, está saliendo la placenta en este momento. Tranquila. Ok. Manejo activo el tercer periodo del parto. Doctora, la paciente tiene 159.92 con saturación de 90. Daniela, vas a estar preparada para las listas de chequeo que vamos a revisar ahora de crisis hipertensiva. Segundo, ayúdenme, por favor. Daniela, vamos a colocarle una máscara de menor reinhalación. A 15 litros por minuto, por favor. Cindy, vamos a darle bolos de la betalol, por favor. Vamos a arrancar con 20 miligramos de la betalol a las 10 y 44. Van a preparar, por favor, nitroglicerina para tenerla lista y arrancársela a 15 cc por hora. Van a preparar furosemida a 60 miligramos. La señora pesa 60 kilos en este momento. Y nos vamos a preparar para el manejo. Vamos a empezar a avisar a terapia respiratoria porque vamos a requerir probablemente soporte. Doctora, confirmo. Goteo de nitroglicerina para iniciar. A 15 cc endovenoso. Listo. Pasando, doctora. Doña Aura, tranquila que la estamos ayudando en este momento. Le estamos mejorando la oxigenación. Cindy, nos preparamos con la segunda dosis de la betalol que la respuesta no es muy buena. Y vayan buscando un nitroprusiato, por favor. Está convulsionando. Eclampsia. Vamos a activar el código de eclampsia, por favor. Primero tenemos los dos accesos venosos, Daniela. Sí, doctora. Ok. El oxígeno está por una máscara de no reinhalación a 15 litros por minuto, satura 81. Aumenta el goteo de magnesio a 2 gramos por hora en esa dosis concentrada. Sí, doctora. Por favor, 20 miligramos más de la betalol en este momento. 173, 120. Frecuencia de 110. La señora dejó de convulsionar. Muy bien. Me preocupa que arranque una hemorragia posparto, por favor. Daniela, busca la lista de chequeo que está en la tableta porque no podemos tener papel. ¿Lista de chequeo, doctora? Ajá. ¿O está sangrando muchísimo? Sí, bien. Ya, dale. Probablemente sea una otonía uterina. Muy bien. ¿Se ve que chequeo? Bien, doctora. ¿Soy yo? Sí, señora. Vamos a iniciar. Aplicar a ese grado de animal, ¿no? Ok. Entonces vamos a ponerle una cánula de alto flujo, por favor. Se la vamos a colocar en este momento. Gracias. Tenemos dos accesos venosos. En este momento tiene mucho riesgo. Vamos a colocarle solo un bolo de 300 porque tiene un goteo de sulfato de magnesio concentrado. ¿Dar masaje uterino? Sí, señora. Estoy dando masaje uterino bimanual. En este momento el sangrado es masivo. Bolo de 300 pasando, doctora. Bueno, por favor. Voy a revisar en este momento el índice de choque de la paciente. Tiene una frecuencia de 130 y tiene 139 de tensión arterial sistólica. Tenemos un índice de choque de 1 por una tonía uterina. Le vamos a poner una dosis concentrada de oxitocina, por favor, de 80 unidades en 500 para colocársela ya, por favor. ¿Listo, doctora? Vamos a repetirle. Meterjín en este momento tenía 139,89. Está hipertensa, ¿no le podemos colocar meterjín? No. Dame una dosis adicional de ácido tranexámico de un gramo y 800 microgramos, por favor, vía intrarrectal. ¿Me los pasas a mí? La señora sangrada en este momento cerca de mil. Doctora, confirmo, 80 unidades de oxitocina en 500 a 30, goteo concentrado y segunda dosis de ácido tranexámico. Gracias. Daniela, pásame el misoprostol, por favor. Las cuatro tabletas. ¿Ya? No, las cuatro tabletas. Y vamos a listar, por favor, vamos a ver el índice de choque. En este momento es un índice de choque superior a 1, 2. Frecuencia de 134, tensión arterial de 127. Vamos a listar las tabletas intrarrectales, señora, porque en este momento doña Aura está sangrando. No le puedo colocar este medicamento vía oral porque no está disponible en Colombia. Vamos a listar el traje antichoque no neumático, por favor. Está un poquito menos sangrando en este momento, pero estamos cercanos a los 1,500 C. Por favor, retiren el equipo de protección. Ok. Gracias. Vamos a quitar todo este equipo y vamos a colocar el traje antichoque no neumático y me alistan un balón de Bacri, por favor. Traje antichoque no neumático colocado desde el lado derecho. Bajemos la cabecera de la cama, por favor. Ayúdenme a voltearla desde allá. Muy bien. Muy bien. Vamos a colocarle. Vamos a doblar el 1 sobre el 2 porque ella es muy chiquita. Y a la cuenta de 3, cuando yo te diga, vamos a empezar a cerrarlo. El segmento 1, por favor. 1, 2, 3. Listo. Segmento 3 sobre el muslo. A la 1, a las 2 y a las 3. Ya. Segmento 4, que es el más importante en la parte de la ingle. Listo. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. El 5. Y el 5 sobre el 6. Cindy, prepárame, por favor, el balón de Bacri. Ok. Doña Aura, esto es un momentico. El sangrado está empezando a ceder. Vamos a organizarla a ella. Yo le voy a colocar en este momento un balón, por favor. Es muy importante estabilizarla para pasarla a la unidad de cuidado intensivo, pero hay que colocarle el balón en este momento. Le voy a colocar un balón. Suélteme en un momentico el 5, por favor, y el 6. Ya usamos el 1, 2 y 3, que le va a dar reanimación. Y voy a colocar el balón. Vamos a listarlo, por favor. Gracias. El rojo con el rojo. Y ese va conectado a la succión. Y vamos a colocar este que se ajusta a la llave y finalmente la jeringa. Ok. Tenemos listo el cistoflo, por favor, para la sonda y el cistoflo para ello. Ok. Listo. Permítame, por favor, vamos a colocar el balón. Listo. Cindy, balón en posición. Empecele a inflar, por favor. Sin moverlo, no necesitamos moverlo. Así está perfecto. Ok. Listo. A la 1, a la 2, a la 3. Aspira. Dale, muy bien. Está parando el sangrado. Está parando el sangrado. Un momento. Sí. Dale, dale. Muy bien. Muy bien. En este momento vamos a enfiarlo con un total de 450. Puede ser hasta 500. Ahí está. Vamos a ponerle, por favor, el 5. Por favor, regálame las compresas para hacer el taponamiento vaginal y no se vaya a mover el balón. Regálame, por favor, morfina. 4 miligramos. En este momento le sirve para el manejo del dolor y le va a servir para el manejo del edema pulmonar en este instante. Por favor, vamos a verificar la línea arterial en este momento. Vamos a tomarle gases arteriales, ácido láctico, fibrinógeno, tiempos de coagulación y los exámenes para evaluar la severidad de la enfermedad. Voy a ponerle una sonda vesical en este momento. Cuidado que la señora sangró casi dos litros y debemos tener mucho cuidado en el aporte líquido, vamos a ponerle una sola unidad de glóbulos rojos, por favor. Cálculo aproximado es de dos litros más un índice de choque que estuvo por encima de unos 7 en el minuto 15 y 30 de la reanimación. Doctora, laboratorios tomados y confirmo una unidad de glóbulos rojos sin cruzar. Listo, pasar, para pasar. Listo.